Música 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 Ok aquí XR ¿Qué pasó jefe? Tuvimos un pedo con unos cuates ¿Cómo se llama? No, no los ubico, no los conozco ¿Cuál es su ubicación? Estamos aquí en el valle del escándalo Le damos un levantón, quiere que lo golpeemos o que lo quebremos No, no Solo vamos a enseñarles como se baila el hardstyle Somos los primeros hoy Esta es la presencia del comienzo Donde la noche para ti Directamente desde la reunión Los varones Pronto se repete Este es el sentido que me hace vibrar Música 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 Vamos a parar un saludo muy especial Allá en Pueblita la Bella El grupo Somos Los maestros de la cumbia Con todo el sabor a Puebla Y bueno pues muchísimas gracias Por darnos esta exclusiva Se las vamos a presentar a todos ustedes A la manera Nada más y nada menos Del conquistador de la noche Música 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 Se las vamos a dedicar nada más Y nada menos a mi hija Sofía Que como le gusta esta canción El día que se la presentamos ¿Verdad? Para ella se la vamos a dedicar Porque le esta echando un chingo de chingas ¿Verdad? Ya, 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 ya Está casi al 80% ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a dedicarse también para toda la familia Luna Allá, allá, allá Un pereñero Y esto se llama Niña 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 Y Pura Puebla Y el conquistador de la noche Escucha Toda la familia Luna Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo pierdo por mi vivir A pesar de que no soy Hasta para todas las chicas de acero Me besé Siempre contigo son de luna Miro mi mamacita Miña Que tiene tus ojos Que tiene tus ojos Que tiene tus ojos Y esos cabellos Y esos pechos ancha Miña Que tiene tu cuerpo Que tiene tus ojos Quisiera saberlo Escucha el sabor Hermosa Hermosa ¡Vamos! ¡Vamos! A pesar de tantas cosas A pesar de tantas cosas Y esos pechos ancha Y esos pechos ancha Y esos pechos ancha Y esos pechos ancha Miña Que tiene tus ojos Que tiene tus ojos Y esos pechos ancha Y esos pechos ancha Y esos pechos ancha Y esos pechos ancha Y todos los fantasmas del sabor Esta noche contigo son de luna Es un Maybelline o el estreno para ti Los maestros de la cumbia Agüeo y más agüeo Yo jamás te voy a oír Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña Que tiene en tus pechos Que tiene tu boca Y eso es lo que hace Oye niña Niña Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus ojos Esa es para mi jazovía Para Edwin Luna Los juniors Siempre contigo conquistador El conquistador De la noche Son de luna Apaga tus luces de colores Llegarán tus seguidores Los insectos sin cerebro Hay son los insectos sin cerebro Hasta tu hijita la bella Con un aso perro Son de luna Son de luna Hay salto para que daros Cachimotos Y tal que te vaya Y chaco Son de luna 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 ¡Suscríbete al canal! Es una presencia del sonido luna El sonido que te hace vibrar Te hace sacar tus emociones Te hace disfrutar la música Como solo Nosotros lo sabemos hacer Este es el famosísimo Paquito Luna ¡Estamos de regreso a esa! ¡Gracias!